Mira, vamos a llevarlo bien, ¿eh? ¡El Thor! ¡El Thor! ¿El xilofón? ¿El xilofón? ¿El xilofón? ¿Qué es el xilofón? Ahí, muy bien. Mira, muy bien. Hola, hola, super... Podemos hablarlo, ¿eh? ¡El Thor! ¡El Thor! ¡El huevos hay que echarle para llamarle a Elton a la cara! ¿Pero qué pasa? ¿Que no se llama Elton? ¡Qué cona! Elton es la bradillatura de Elton con los huevos. ¡El Thor! No hay cosa que mal de cabra a la hostia farda esta. ¿Qué te pasa conmigo? No hubiera dicho algo que te haya molestado. ¿Eh? ¡El Thor! ¡El Thor!